No me siento ya tan mal Cuando me ignoras en la habitación No me siento ya tan mal Pues me concentro y pienso en la mirada De ese alguien que me tiene entusiasmada No me siento ya tan mal Si discutimos cada día más No me siento ya tan mal Pues a pesar de todos tus desplantes El espejo me devuelve radiante Voy pensando en él Y tú sin enterarte De que yo sin tu ayuda al fin logré Sentir en la vida Esa gran estampida Sin control Que un solo beso desató en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz Sin miedo No me siento ya tan mal Si sé que hoy no vienes a cenar No me siento ya tan mal Porque la soledad sin darme cuenta Es la amiga que en mi mesa se sienta Y me habla de él Dice que estoy contenta Desde que En sus brazos yo logré Sentir en la vida Esa gran estampida Sin control Que un solo beso desató en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz Sin miedo Y ahora no te busco en plena oscuridad Y si me tocas no es lo mismo Porque ya Hay alguien con quien Pude al fin Sentir en la vida Esa gran estampida Sin control Que un solo beso desató en mi cuerpo Sentir en la vida Que las frases dormidas del amor Se despertaron en mi voz Sin miedo Se despertaron en mi voz Sin miedo ¡Suscríbete al canal! Gracias.